Hola, bienvenidos a un nuevo video de zapatillas.com. Hoy quería comentaros y daros una pequeña idea para regalar estas navidades. Por ejemplo, la zapatilla Converse, que gusta mucho a la gente, se puede combinar con la mochila Converse, perfecta para ir al gimnasio. También deciros que en nuestra tienda online podéis seleccionar la marca Converse y podréis también ver que tenemos mochilas, sudaderas, incluso Converse en diferentes colores y modelos. Bueno, deciros, no se os olvide visitar nuestra página web y nuestro Facebook y darle al Me Gusta.